El gran objetivo de esta ceremonia es resaltar dos grandes valores. El esfuerzo y el respeto, que son dos claves para la educación de calidad y es lo que hemos estado trabajando desde el inicio de esta gestión de la Alcaldía del Campo. Estamos premiando a los mejores alumnos y a los mejores compañeros y también resaltar el esfuerzo de los apoderados. Hemos tenido dos días con el Teatro Serrano repleto, con muchos apoderados, abuelitas, mamás, papás, acompañando a sus hijos, preocupados de la educación que están recibiendo, porque ese es el mejor legado que los papás les pueden dejar a sus hijos. Ella es discapacitada y es mejor una niña discapacitada. Hoy estoy feliz porque a su colegio lo han distinguido con un nombre. Antes era Colegio San Miguel, nací en un colegio especial, pero ahora lo han distinguido y eso me satisface mucho. Al consejo terminé mi sesión de trabajo y me vine corriendo a esto, porque es un orgullo ver a sus hijos reciben un reconocimiento. Para mí es un orgullo. Excelente, porque así incentivan a los niños a que lo hagan mejor cada día. Sí, son buenos. Orgullosa de mi hija, orgullosa y muy lindo lo que hace, la iniciativa que hace en el municipio. Premiar a estos niños que por su logro. Entonces, no, muy lindo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!